Para formalizar la realización del Campeonato Mundial de Natación para Personas con Discapacidad Intelectual que se llevará a cabo en Morelia, Michoacán, del 27 de noviembre al 4 de diciembre próximo, este jueves el gobernador constitucional, Silvano Aurelius Conejo, firmó el convenio de colaboración con la Federación Internacional de la Materia que preside José Amaury Ruso. En este marco, el mandatario estatal recibió de José Amaury Ruso, titular de la Federación, el nombramiento como presidente honorario para el periodo 2017, tiempo en que la entidad recibirá alrededor de 600 deportistas de más de 40 países. Aurelius Conejo destacó que su gobierno ha priorizado todo tipo de acciones para promover la inclusión de las personas que cuentan con discapacidad. Déjenme decirles que me da mucho gusto que se concrete esta firma y a la vez me sorprende la rapidez con que se pasó el tiempo. Nos reunimos con el profesor Amaury el 16 de junio del año 2016 en ocasión de su visita a México y en particular a Michoacán para concretar el acuerdo de la realización de esta competencia internacional en Morelia específicamente. Y el profesor Amaury me planteó, regresaré en unos meses para, después de una serie de eventos en otros países, porque son muchos países los que conforman la asociación, después de varias reuniones regresaré a México para firmar el acuerdo y concretar el compromiso para la realización de este encuentro deportivo. Ya estamos muy próximos a que se concrete este gran evento en Morelia. Como él lo ha señalado, es un evento que se realizará del 27 de noviembre al 4 de diciembre de este año que transcurre y estamos trabajando a marchas forzadas, sobre todo EDNA. Además de que dicha competencia servirá como escaparate para demostrar que Michoacán cuenta con las condiciones para la organización de cualquier evento de talla internacional. Con imágenes de José Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Con imágenes de José Hernández